¡Qué bonito cuando llamas pa' decirme que me quieres! Cuando escucho tus palabras me entran las ganas de verte Es que tú eres otra cosa, como tú que dan muy pocas No te pongo ni te quiso porque estás a otro nivel Con ese cuerpo de diosa En lo más alto es donde te tengo chiquitita Juro que no estoy exagerando porque cuando estás conmigo Me enloquecen tus caricias En lo más alto es donde nadie más puede bajarte Es que la manera en que me besas y la forma de mirarme No la encuentro en otra parte Y a ti todo quiero darte Es que tú eres otra cosa, como tú que dan muy pocas No te pongo ni te quiso porque estás a otro nivel Con ese cuerpo de diosa En lo más alto es donde te tengo chiquitita Juro que no estoy exagerando porque cuando estás conmigo Me enloquecen tus caricias En lo más alto es donde nadie más puede bajarte Es que la manera en que me besas y la forma de mirarme No la encuentro en otra parte Y a ti todo quiero darte No la encuentro en otra parte 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 Gracias por ver el video